Salmo 119, verso 49, acuérdate de la palabra dada a tu siervo, en la cual me has hecho esperar. Verso 50 dice, ella es mi consuelo en mi aflicción, porque tu dicho me ha vivificado. En esta noche vamos a hablar de las promesas, vamos a hablar de lo que nosotros sentimos allá adentro, que queremos hacer el favor de alguien. Y vamos a descubrir en esta noche, que muchos de nosotros no hemos cumplido con nuestra promesa, y que ello ha venido a entristecer a la persona que está a nuestro lado. Me llenaba mi corazón en esta tarde, cuando escuchaba yo al salmista, hablarle a su Dios y decirle, acuérdate de la palabra dada a tu siervo. ¿Sabe lo que le decía este hombre a Dios? Dios mío, acuérdate de lo que me prometiste, acuérdate de lo que has establecido para bendición mía. Acuérdate de lo que me prometiste, acuérdate de lo que me prometiste. Acuérdate de lo que me hiciste, acuérdate de lo que me dijiste, acuérdate de lo que tú dijiste que harías en mi favor. Acuérdate de la palabra dada a tu siervo. Y luego dice, en la cual me has hecho esperar, como si le dijera, tú me dijiste que en la promesa que me hiciste, yo podía poner toda mi confianza, acuérdate de lo que me prometiste, acuérdate de lo que me dijiste, y en esa promesa me has hecho esperar, que precioso, cuando hay esa comunicación del hombre con Dios, y que el hombre puede decirle, Dios mío, tú dijiste que esto era para mí, ahora solamente te pido, que aquella promesa se haga una realidad en mi vida, y yo quisiera hablar directamente con las parejas, y también para meditar las parejas, en lo que nosotros hemos prometido para nuestros hijos. Si en esta noche usted cree que no ha prometido nada, ojalá que al salir de este lugar, usted haga un compromiso, y salga con un compromiso de este lugar. Y dice el salmista, acuérdate de la palabra dada a tu siervo, en la cual me has hecho esperar, diciendo el salmista, acuérdate de lo que tú me prometiste, acuérdate de lo que tú me dijiste que me darías, en la promesa que me dijiste, tú me dijiste que pusiera toda mi confianza, y yo he puesto mi confianza, en lo que tú me dijiste. Ya el Señor está hablando a muchos corazones, que hermoso es cuando comienzan a brotar las hojitas, en las ramas que parece que están secas de los árboles. Que precioso es cuando comienzan las plantas y los árboles, a mostrar las flores, a mostrar la alegría, que hermosa es la primavera. Uno mira estos colores verdes tiernos, tan hermosos por donde quiera, mira los cerros, como comienzan a ponerse de un color alegre. Que hermosa es la primavera, que hermoso es cuando uno se conoce, con cuanta ansiedad uno espera acercarse a una mujer, y que aquella mujer al escuchar nuestras palabras, nos responda con un sí, sin titubear. ¿Cómo nos salta el corazón a los padrones, cuando vemos a una mujer y queremos cortejarla, y ya quisiéramos llevarla a seguridad, que nos va a decir que sí? Algunos luchamos un poco, algunos trabajamos de alguna manera, y otros trabajan menos. Pero cuando se le da la respuesta, y aquella joven me dice sí, está bien, yo siento lo mismo por ti, uno le da ganas de saltar. El salmista dice a Dios, acuérdate de la palabra dada a tu siervo, en la cual me has hecho esperar. Ella es mi consuelo y mi aflicción, porque tu dicho me ha vivificado. Entretanto, que yo veía al salmista hablar con Dios y reclamarle sus promesas, recordaba yo, ¿Cómo tiene que ver el que nosotros cumplamos lo que prometemos? Porque eso hace feliz a la persona que recibe la promesa. Ahora, yo quiero que usted medite por un momento. Y que nosotros, si es necesario, tengamos que retornar al comienzo, y poder revivir esos momentos. Hay muchas parejas que ya no se acuerdan de aquel principio. Hay muchas parejas que se creyeron lo que dice la gente, que no tiene temor de Dios. Cuando no se tiene temor de Dios, si alguien se va a casar, le dice de modo que te vas a suicidar. Que ya te cansaste de vivir en libertad. Hermanos, el matrimonio no es ni una prisión, no es ni un suicidio. Es una bendición de Dios, porque Dios instituyó el matrimonio. Y lo que Dios hizo, dijo, y todo es bueno en grande manera. Y yo estoy de acuerdo 100% a la palabra de Dios. Ahora, volvamos al principio. Tomaba esta escritura del salmista. Donde dice, acuérdate de la palabra dada a tu siervo. En la cual me has hecho esperar. Ella es mi consuelo y mi aflicción. Porque tu dicho me ha vivificado. El salmista le dijo a Dios, acuérdate de lo que me prometiste. Me dijiste que podía poner mi esperanza en aquello que tu me prometiste. Lo que tu me prometiste me consuela en la aflicción. Que tremendo. Y yo meditaba. Y yo decía, cuantas palabras bonitas le dije a mi mujer. Cuantas promesas le hice a mi mujer. Ahora, la mayoría de ellas nunca se las cumplí. Ahora voy por el lado de ella. ¿Cómo se habrá sentido ella? Ya no podía volver a su casa con la misma libertad. Y cuando aquel hombre se une con aquella mujer. O aquella mujer con el hombre. Tienen problemas muchas veces. La mujer dice, inmediatamente. Si no nos arreglamos, me voy con mi mamá. ¿Y quién le dijo que cabe usted ya con su mamá? Bueno, es que yo me voy. Esa es mi casa, es mi mamá. Pues será su casa y será su mamá. Pero usted ya no sigue siendo la misma en esa casa. Parece que al salir, perdió su lugar. Y se regresan y están unos días. Y pronto dice, bueno, ya no puedo estar. Y le pasa por ahí el galán. Y otra vez se va con él. ¿Verdad que ya no estaba en la misma condición que antes? No. Ahora vea esto. ¿Cuántas veces pude yo entristecer a mi compañera? Porque yo no cumplí lo que le había prometido. Yo fui el causante de que ella no se fuera con sus padres. Ella vivía acá en Estados Unidos. Y en esos días se iba a ir con sus padres. Y yo le dije, no te vayas con tus padres. Vente a vivir conmigo que conmigo no te va a faltar nada. Acá vas a tener cariño. Acá no te va a faltar comida. No te va a faltar vestido. Tú nunca vas a sufrir. Y ahora me recuerdo de las noches que ella pasaba sola. Ahora recuerdo que llegaba por las madrugadas a las 3, 4, 5 de la mañana. Y como ya la tenía segura en mi casa, pues ya no me preocupaba tanto el llegar a la hora que fuera. Sabía que ella iba a estarme esperando ahí. Sabía que cuando yo llegara, ella estaría ahí. Pero por un momento y ojalá que en esta noche el Señor toque esas vibras más íntimas en tu corazón. Y te enseña y te diga que un día tú sacaste a tu mujer del seno familiar, del seno paternal. Y la trajiste contigo. Y muchas horas pasó esa mujer entristecida ahí en su casa. Oiga hermano, pero no le faltaba nada en la refrigeradora. Tenía que comer, tenía que vestir, tenía casa. Pero de qué sirve la casa, de qué sirve la comida, de qué sirve el dinero. Si lo que vale es el compañero, lo que siente, lo que se goza. Por lo que uno ha dejado las demás cosas. ¿Me está entendiendo lo que le digo? Aquella mujer dejó su casa. Luego viene acá y parece que entra a una prisión. Y parece que el hombre es el carcelero. Y viene y abre y la mete ahí. Y luego se sale y le cierra y se va. Ahora si le tiene confianza le dice, ciérrale que ya me voy. Y cuidado que te salgas, aquí quiero encontrarte. Y de la cantina le llama por teléfono para ver si está ahí. Qué tremendo es el hombre. Estoy hablando del hombre que no conoce a Cristo porque estoy hablando del hombre que está investigando si la mujer está en casa. Pero dése cuenta de una cosa, que hay mujeres que han sufrido esto que le estoy hablando. Que pasaron horas, aún noches enteras, aún varios días en casa. Y el hombre no aparecía por ningún lado. Qué tremendo. Y la promesa que le hizo y que le dijo conmigo, nada te va a faltar. Claro, todo lo tenía, menos a él. Y a veces que ni comida, a veces que ni casa. Ahí está la mujer sufriendo para pagar la renta, a ver cómo le hace. Pero dése cuenta de una cosa, las promesas que el hombre hace no las cumple. Y una mujer que por cuatro o cinco horas, o medio día, o todo un día, el día y la noche, pasó la mujer sola. Aquí hay muchas mujeres que me entienden lo que les digo. Mujer, ¿qué sentías en ese tiempo? ¿No tenías pendiente de que tu esposo anduviera viendo a otra mujer y que un día se decidiera a dejarte sola? Y tú ya habías hecho una decisión de venirte con él, de hacerlo feliz. Y allí estuviste en esa casa. Y por fin le veías venir y todavía era para tener un pleito con él. Qué tremendo. Yo creo que los hombres hemos sido muy duros con las mujeres. Muy desatentos con las mujeres. Y lo que llama mi corazón, mi atención, lo que llama mi atención aquí con el salmista, que el salmista habla con Dios y le dice, acuérdate de la palabra dada a tu siervo. El salmista estaba en una situación difícil, pero él reclama la promesa de Dios. Dios, tú me hiciste una promesa y me dijiste que pusiera toda mi esperanza en esa promesa. Tú me dijiste que confiara en ti. Ahora te pregunto, Señor, ¿tu promesa se cumple en mí? Y luego le dice en el verso 50, ella es mi consuelo en mi aflicción. Lo que tú me prometiste, me consuela cuando estoy triste. Qué tremendo, qué precioso. Cuando la mujer de pronto se siente sola. Y piensa que el hombre no va a llegar. Y de pronto llega y trae comida o le trae algún regalo. ¿Cómo se pone la mujer? Contenta y dice, pensé que iba a estar sola todo el día. Pero me equivoqué. Ahí viene y trae comida y trae algún regalo, trae cosas. Cumplió su promesa. Hay alegría. Pero qué triste cuando la mujer no recibe lo que se le prometió. Y el salvista le dice a Dios, tú me dijiste que pusiera mi esperanza en esa promesa. Esa promesa es mi consuelo en mi aflicción. Porque tu dicho me ha vivificado. Lo que tú dijiste que me darías es lo que me da la vida. Y muchos de nosotros no hemos meditado en esto. Cuán necesario es cumplir nuestras promesas. Cuando nos unimos en matrimonio, si es que usted se unió en matrimonio. Usted, varón que me está escuchando y que tiene una mujer. Si usted se unió en matrimonio, le dijeron que usted iba a proveer alimento para esa mujer. Sin embargo, llega el día en que como ya la tenemos ahí, decía un señor ya anciano. La mujer le decía, no hay nada que comer. Sal a buscar algo. Y le decía este hombre, mujer. Él era un hombre que le gustaba mucho dormir. Verdad, hay de esos hombres que se duermen hasta las 12 del día y que salen a buscar trabajo a las 3 de la tarde. A buscar trabajo se sale a las 5 de la mañana y no se regresa hasta las 7 de la noche. Eso sí, sí regresa. Poco se queda trabajando, turno doble. Pero dicen que este anciano, la mujer le decía, ve a trabajar, sal a trabajar. Y el anciano, allá acostado dormido, con trabajo se despertaba y escuchaba lo que la mujer le decía. Y le decía, mujer acuéstate a dormir, que dormidos no tiene uno hambre. Y así pasa muchas veces. Ahora cuando nosotros quisimos mujer, debíamos también de querer la responsabilidad. Cuando uno se casa, uno resiente el golpe. Yo estaba acostumbrado a trabajar todo el tiempo, pero cuando me casé, aumentó el peso. Y entonces ya tenía que trabajar. Por ejemplo, cuando yo era soltero, si una semana no trabajaba, no me hacía falta. Pero cuando me casé, si una semana no trabajaba, me hacía falta. Y eso me motivaba a trabajar. Entonces, hermanos, nosotros al unirnos, si no lo dijimos o si no nos preguntaron, nosotros tomamos esa responsabilidad. ¿Cuántas veces por falta de responsabilidad nuestras mujeres sufren? Ahora ve aquí. El no cumplir nuestras promesas, eso hace sufrir a la persona que está a nuestro lado. Y a quien nosotros le hemos hecho esta promesa. Si le dijimos a la mujer, vente conmigo, acá no vas a extrañar a tu madre. Sin embargo, pasaba horas sola y lo único que decía, mamá, cómo te extraño. Acá estoy sola, no puedo estar allá, al menos estaban los demás hermanos. Allá estaban mis hermanas con quien me llevaba bien. Allá estabas tú, acá estoy sola. La mujer se aparta a vivir sola y si el hombre no cumple con sus promesas, la entristece. Ahora, por el otro lado, la mujer, la promesa. También, por ejemplo, en este caso, el hombre sale de su casa y el hombre en su casa, la mamá tiene la responsabilidad de arreglarle su ropa, de arreglarle su comida, de estar al pendiente de él en todo lo que necesita. Y también la mujer se toma una responsabilidad y también promete ayudarlo y promete cumplir con sus responsabilidades. Y qué triste es en ocasiones cuando la mujer dice, ahora no le voy a arreglar la ropa, porque me ha hecho esto y esto, ahora no voy a dejar que cocine su comida. Y llega el varón y dice, mujer, ¿qué hiciste de comer? ¿Y qué crees que hay un restaurante aquí? ¿Qué crees que tiene sirvienta o qué? Si quieres, anda, haz algo ahí. No, hermana. Usted hizo una promesa y qué triste que no se cumpla. Cuando la mujer está de buen humor, abundan las comidas y abundan los arreglos en la mesa y las cortinas bonitas y las flores por ahí. Cuando la mujer está de mal humor, entra uno a la cocina y solo todo ahí. Ni la lumbre quiere encender a él, todo triste. ¿Y qué pasó ahí? Faltó cumplirse la promesa. La que prometió ya se cansó. ¿Cómo que ya se cansó? Entonces ya se fue de la casa, no hay, sigue. ¿Pero cómo es eso? ¿Sigue todavía bajo el techo? Sí. ¿Y ella no come? No, ella sí come. Pero cuando se va al marido, ella prepara su comida y come. Ajá. Quiere decir que usa del dinero del marido y ella come cuando el marido se va, pero al marido lo manda sin comer. Y dice, no voy a estar castigando de esa manera. Hermana o amiga que está aquí y nunca piense castigarlo de esa manera. Porque ¿sabe qué pasa? El marido dice, bueno, en mi casa no hay comida. Yo soy tan inútil que no sé ni freír un huevo. Porque hay muchos hombres muy inútiles. Que todos están acostumbrados que la mujer les haga. No saben ni calentar una tortilla. Los panes se le queman ahí en el... Donde los doras se le queman. El agua la pone y se le quema también. No es útil para hacer una comida. Hermano, varón que está aquí. Nunca sea usted una carga para su esposa. Sepa aunque sea guisar un huevo ahí. Sepa calentarse sus tortillas. O qué hace cuando le han nacido sus niños. Ah, no, que venga la mujer con su niño y que me caliente la comida. Oígame, no. Que la mujer está con su niño allá en la cama. Y usted aprenda a prepararle sus atolitos a la mujer. Esto lo digo para los recién casados. Posiblemente haya personas que digan, hermano. ¿Qué no nos llamó para una conferencia donde nos hablara? No, señor. Yo le hablé para hablarle verdades aquí. Para hablarle realidades. Que si usted es un matrimonio joven y su esposa está embarazada. Enséñese a arreglarse usted su comida. El día que venga la esposa y que está de mal humor. Usted llega y ve que la esposa no cumplió con su promesa. Ayúdele. Comience usted a prepararse algo. Y haga de más por si la esposa viene que coma también. Si me está entendiendo lo que le digo. Y usted mujer no quiera castigarlo. Porque usted se lo puede mandar a otra mujer. El hombre dice, bueno, soy tan inútil que no puedo ni siquiera quitar un huevo. Pues entonces iré por ahí a comer a ver dónde. Ya está empezando la comunicación. Ah, pero la esposa está disgustada en la casa. Ella no quiere saber nada de él hasta que él se componga. Verá dónde se va a componer. Se va a componer en los brazos de otra mujer. Entonces llega el momento que aquella mujer que le está sirviendo le dice. ¿Y qué no trabaja usted? Sí, acabo de llegar del trabajo. Entonces usted no es casado seguro, ¿verdad? No, ¿qué casado voy a hacer? No ve que vengo a comer aquí. Si fuera casado tuviera una mujer que me hiciera la comida. ¿Verdad? Ah, sí, tiene razón. Y ahí comienza. Al rato cuando ya la mujer se contentó, él ya anda por allá por otro lado. Y después la mujer está llorando. ¿Para qué llora? ¿Me entienden? Quiere ganarse a su esposo, no lo corra. Así no se ganan los esposos. Entre más el esposo se quiera ir, prepare usted lo mejor. Hermanos, hay una cosa muy importante aquí. Y es nuestras promesas. A nuestros hijos. Nosotros tenemos que cumplir con nuestros hijos también. Muchas veces nos vemos tanto nosotros que nos olvidamos de nuestros hijos. Tenemos tantos problemas nosotros que parece que no tenemos tiempo para nuestros hijos. Y peleamos entre nosotros. Y a veces no nos damos cuenta que estamos peleando en medio de nuestros hijos. Sobre ellos nos estamos tirando, nos estamos gritando y ellos están ahí. Nosotros no sabemos respetar el derecho de nuestros hijos. Violamos, violamos el derecho de nuestros hijos. Y nos gritamos, si usted puede ver, aún los niños de brazos. Cuando comienzan a oír los gritos. Cuando usted, ojalá que nunca se disguste con su esposa o usted con su esposo. Pero si un día llegan a disgustar, cuando estén en lo más rojo del asunto. Denle una miradita a los hijos y vean dónde están y cómo están. Y le van a dar ganas de llorar y de ir y abrazarlos y pedirles perdón. Porque en ocasiones esos niños de dos años están en un rincón por allá. Ahí están con temor, con miedo. Porque tienen miedo que se vayan sobre ellos ahí cuando terminen. Y aún cuando el hombre sale y golpea la puerta y se va. Entonces viene la mujer y se desquita con los hijos. Hay muchas mujeres que han venido y han descargado su ira sobre sus hijos. Aún los niños de brazos, usted puede mirar que están ellos con aquella tensión. Porque escucha todo aquello, se da cuenta que algo terrible está sucediendo en la casa. Hermanos, tengamos en cuenta esto. Tengamos nosotros en cuenta esto y cumplamos nuestras promesas. Segunda de Pedro, capítulo 1, verso 3 y verso 4. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de Aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. San Pedro dice, a medida que ustedes más se unan a Jesucristo, a medida que ustedes más sean uno con Jesucristo, tendrán ustedes lo que necesitan para vivir una vida piadosa delante de Dios. O sea, si usted ve en la carta a los Efesios, no lo abra en este momento, va a encontrar que San Pablo dice que las mujeres se sometan a sus esposos como al Señor y que el hombre ame a su esposa como Cristo ama a la iglesia. San Pedro dice que la iglesia se una a Cristo y entre más unida esté a Cristo, más va a poder tener de parte de Cristo lo que necesita para vivir una vida piadosa. Entre nosotros más nos unimos, más tenemos el uno del otro. Por ejemplo, la mujer entre más se une a su esposo, más tendrá de su esposo. Entre más se une el esposo a la esposa, más tendrá de la esposa. Pero es que lo que pasa que se pierde la visión. Los planes se pierden. Lo que habíamos pensado ya no se lleva a cabo. Descuidamos lo que nosotros habíamos planeado y todo se derrumba. San Pedro dice como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad se nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Dice, entre más se una a Cristo la iglesia, más va a poder tener fortaleza, más va a poder tener esa virtud que le caracteriza porque ha salido de Cristo y la mujer entre más se una a su esposo, más respaldada va a ser por su esposo. Y el hombre entre más se una a su mujer, más va a tener el apoyo de la mujer. Pero ¿qué es lo que pasa? Cedemos a las circunstancias, cedemos a los problemas y en lugar de unirnos, comenzamos a separarnos por cualquier cosa y terminamos siendo desdichados. Llega el día que el hombre dice a esta mujer la morrezco. ¿Cómo es posible? San Pablo dice el amor nunca deja de ser. San Pablo dice el amor nunca deja de ser. De manera que si un día le digo a mi mujer que la amo, tengo que decírselo cuando tengamos 80 años. Y se lo tengo que decir con más seguridad. ¿Cómo puedo decirle hoy te amo y en 5 años decir que la morrezco? Lo que pasa es que me he estado engañando. Si un día creí que la amaba y sentí que la amaba, yo creo que me descuidé y permití que muchas cosas tomaran lugar, se pusieran en medio de nosotros y ahora ya no puedo ver sus encantos. ¿Sabía usted que aunque pase el tiempo, uno no puede ver los defectos en la mujer aún físicamente? Yo tengo 17 años casado con mi esposa. En 17 años, créame, con todo mi corazón, yo la veo, creo que más hermosa que antes. ¿Sabe cómo podría haberla yo más fea? que yo ya hubiera dejado que algo se pusiera en medio y borrara la imagen que yo tenía de ella desde el principio y que yo estuviera haciendo la comparación entre ella y otra mujer. porque ya se puso algo en medio y me está borrando la visión y estoy poniendo atención en otra mujer. Yo sé que hay muchas mujeres bonitas, pero quiero decirle y me perdonan, para mí no hay una como la que Dios me ha dado. Y ahí me perdonan todas las demás. Pero para mí no hay otra mujer más hermosa que la que Dios me dio. ¿Y sabe por qué? Porque no he permitido que nada se ponga en medio. Y aunque usted que está aquí sea hermosa, sin embargo yo no tengo ojos para verle de otra manera que como una hermana, que como una ovejita. Por lo tanto, si usted es hermosa, sea hermosa para su marido. Si es jovencita, sea hermosa para el que va a ser su marido. Pero el hermano Rodríguez tiene ojos para una mujer porque no ha dejado que nada se ponga en medio y no la ha comparado con nadie. Sigue siendo la única. Ahora yo le preguntaré a usted, varón, ¿qué es para usted su mujer? Hermano, mi mujer ha engordado tanto que ya no siento quererla. ¿No será que la ha comparado con alguna muchacha esbelta de 17 años de las que hacen ejercicios brincando ahí, están muy esbeltas, muy bonitas? ¿No será que se ha estado engañando usted mismo y ha estado viendo espejismos por ahí? ¿Ha estado viviendo de fantasías? ¿Verdad? Porque hay muchos que pronto comienzan a ver a las compañeras de trabajo, comienzan a ver las películas y a ver a esas muchachas en traje de baño y ven a la muchacha en traje de baño y ven a la esposa y dicen, no hay una gran diferencia, yo creo que yo me merezco algo mejor. Cuando usted ve a aquella mujer en traje de baño, no voltee a ver a su esposa. Vaya y quítese la camisa y póngase frente al espejo. Y dése cuenta que usted no es para aquellas muchachas esbeldas, que ya usted es para aquella mujer que Dios le dio. Se fue acabando usted y se fue acabando su mujer, pero que así a nuestra edad, con nuestros defectos, con nuestras arrugas, con pelo, sin pelo, lleguemos a vernos hermosos. A mí hay ocasiones que mi esposa me abraza y me ve por todos lados y me besa por todos lados y le digo, hija, ¿qué te pasa? Es que te quiero tanto. ¿Y sabe qué? Yo no creo que haya una mujer, estoy hablando de una mujer, de una esposa, una mujer en calidad de compañera, que me ame como mi esposa. No hay. No hay. En el ministerio no hay una mujer que conmigo hiciera lo que hace mi esposa. Entonces San Pedro dice que si la mujer, que si la iglesia se acerca más a Cristo, más viene de Cristo y dice Cristo llega a compartir con nosotros su misma gloria y excelencia. El estar unidos a Él nos ha traído como resultado recibir preciosas y grandísimas promesas. Y nos aparta de la corrupción. Vea esto. Esto es lo que dice, vea aquí. Y usted compárenlo a su vida en matrimonio. Verso 3. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad se nos han sido dadas por su divino poder, esto es a los que estamos en Cristo, mediante el conocimiento de Aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Entre más conocemos a Cristo, más tenemos las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad. A tal grado que tenemos la gloria y la excelencia de Cristo porque lo conocemos mucho, nos unimos mucho a Él. Verso 4. Por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que por ellas llegases a ser participantes de la naturaleza divina habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo. Ojalá que usted pueda entender esto. Entre más se une la esposa al esposo, más viene del esposo. A tal grado que esa unión con Él le aparta de la corrupción del mundo. Y si no hay unión con Él, usted se va metiendo en la corrupción del mundo. Y el hombre también. Entre menos se une a su esposa, menos apoyo tiene de su esposa y se está resbalando a la corrupción del mundo. Tengamos mucho cuidado y apliquemos la palabra de Dios a nuestras vidas. Veamos aquí Génesis 2.23 y ahí terminamos. Dijo entonces Adán, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne será llamada varona porque del varón fue tomada. Yo creo que un día yo voy a hacer mi propia Biblia. Porque yo lo he visto de esta manera. Adán exclamó ¿Cómo puede hacerme daño mi mujer si ella es parte mía? Él dijo, esto ahora es carne de mi carne. y hueso de mis huesos. Y en la Biblia que yo voy a hacer dice así o va a decir así. ¿Cómo puede mi esposa hacerme daño si ella salió de mí? mujer que estás aquí. El error que han cometido la mayoría de las mujeres es no saber para qué fueron creadas. Hay un gran grupo de hombres que predican la palabra de Dios a su conveniencia. Y hay muchos predicadores que le dicen a los maridos saben que a la mujer hay que tratarla con la punta del pie. Claro, porque esos hombres así viven con sus esposas. No la respetan. No la respetan. Violan los derechos de la mujer delante de Dios. No saben para qué fue creada la mujer. Y también hay muchas mujeres que están influenciando en otras. para que no se sometan al orden de Dios. Para que no se sometan a la autoridad de sus esposos. Una mujer cuando recién convertidos invitó a mi mujer a ir a evangelizar por las calles. Y mi mujer le dijo yo tengo que pedirle permiso a mi esposo. Y dijo aquella mujer usted va a hacer la obra de Dios. Y su esposo no tiene que opinar aquí. Y ella me platicó y yo le dije mira que bonita mujer de Dios. ¿De qué sirve que la mujer vaya de casa en casa y hablando de casa en casa si no cuenta con la autorización de su esposo? Tiene que atender a su esposo también. Muchas mujeres han perdido a sus esposos porque quisieron hacer mejor la obra de Dios y los dejaban a los pobres sin comer a él. Y se iban y los descuidaban porque andaban evangelizando. Se ganaron personas fuera y perdieron su esposo dentro. Hermanas busquemos ser sabios. Haga el trabajo fuera como pueda. Lo va a poder hacer en la tienda cuando vaya a comprar las cosas. Lo va a poder hacer en la escuela cuando lleve a los niños. Pero no se advierte a perder su matrimonio. Cuando tenga duda consulte. Pero no se deje engañar porque hay muchas personas que no saben lo que es servir a Dios y en lugar de ayudarle le pierden. Aquí Adán exclamó y dijo esto es carne de mi carne y hueso de mis huesos. Yo le digo en la versión que yo le doy para este estudio. Él dijo ¿Cómo puede la mujer que Dios me ha dado hacerme daño si ella es parte mía? ¿Cómo puede la mujer maltratar al esposo y perderle el respeto y violar el orden que Dios ha establecido? Cuando Dios habla acerca del orden de Él y del hombre y de la mujer en Primera de Corintios 11 dice la mujer tiene que estar sujeta al marido por dos razones dice les voy a dar dos razones la mujer no fue creada primero sino el hombre San Pablo hermanos mucha gente dice esas son doctrinas de hombres eso es lo que dijo Pablo Pablo era un siervo de Dios y cuando él habló de la sujeción de la mujer dio dos razones poderosísimas y dijo les doy dos razones la primera es que la mujer fue creada para ayuda del hombre el hombre fue creado primero y por la necesidad que tenía el hombre Dios creó a la mujer de aquella costilla y el hombre no fue creado por causa de la mujer o para ser ayuda de la mujer sino la mujer fue creada para ser ayuda del hombre y usted mujer que está aquí si usted no quiere sufrir tome en cuenta el orden de Dios y busque hacer feliz a su esposo busque ganárselo busque usted que su esposo sea atendido y no lo haga para él el error de muchas mujeres es decir te voy a hacer esto pero tú tienes que hacerme esto otro me voy a levantar a las 5 de la mañana y a las 6 que te vas al trabajo te voy a tener ese chocolatito que tanto te gusta pero me tienes que comprar zapatos cada 8 días ese es amor interesado los negocios así no se hacen en una persona que debe a Dios usted diga le sabes que esposo mío me voy a levantar a las 5 de la mañana para atenderte porque Dios me creó he descubierto en la Biblia que el hombre estaba solo y que Dios quería consolarlo y quería darle ánimo y quería ayudarle y Dios me creó a mí para hacerte feliz y si haciéndote feliz yo agrado a mi Dios voy a hacer esto para la gloria de mi Dios si tú quieres hacer algo en mi favor Señor es asunto tuyo pero Dios me unió contigo y te voy a hacer feliz aunque tú me hagas la vida desdichada no le reclame al hombre lo que usted tiene que reclamarle a Dios en sus promesas no vaya y le pida al hombre lo que el hombre no le puede dar pídale a Dios que él cambie el corazón de los hombres cuando usted sirva a su esposo no le sirva por conveniencia ni le pida algo a cambio sírvale porque Dios la creó para que fuera la ayuda idónea y eso es un privilegio el que usted haya sido creada para hacer la ayuda adecuada quiere decir que Dios la capacita a usted para hacer un trabajo especial en favor del hombre y que usted al estar con ese hombre tiene la capacidad de hacerlo feliz de consolarlo de animarlo de que ese hombre dé mucho fruto aún en el trabajo un hombre que es animado por su esposa trabaja hasta tres turnos y sale contento un hombre que es desanimado por su esposa cada rato lo corre en el trabajo y la que sufre es usted con sus hijos anime a su esposo ayúdele aliméntelo atiéndalo porque sabe que usted no estará cumpliendo ni con Dios mucho menos con su esposo aprenda para que fue creada fue creada para hacer ayuda idónea ayuda adecuada para el hombre lo peor que ha hecho la mujer es usar esa capacidad que Dios le ha dado para hacerlo feliz y la ha invertido para que por esa capacidad que Dios le ha dado para hacerlo feliz lo haga infeliz y le haga la vida pesada y a rato anda el hombre hecho un guiñapo por ahí un hombre que antes era un hombre lleno de vida lleno de ánimos lleno de planes ahora es un hombre derrotado es un hombre hermanos que da lástima verlo usted mujer que está aquí no permita que su esposo dé lástima a nadie atiéndalo como un rey levántelo en alto y que su esposo sea respetado y que su esposo sea honrado donde quiera y al honrarle a él le honran a usted porque detrás de ese hombre hay una mujer que vale la pena estamos entendiendo Adán dijo como puede hacerme daño la mujer si es parte mía como puede ella hacerme daño si ha salido de aquí ahora los varones aprendamos a saber lo que tenemos con nosotros la mujer que usted tiene es la mujer haga de cuenta que usted es Adán la mujer que usted tiene Dios la sacó de usted podrá herirse la misma carne antes de que usted maltrate a la mujer póngase de frente del espejo y comience a maltratarse usted antes de pegarle a la mujer vaya y dole un palo y dése por donde usted pueda darse el Señor dijo el hombre podrá aborrecer su propia carne no la puede aborrecer que no la sustenta y la cuida la alimenta la atiende la viste la regla si entonces la mujer es tu propia carne es carne de tu carne hueso de tus huesos como la tratarás la tratarás como cualquier cosa como un enemigo que no salió de ti tú como cabeza de familia tú como el hombre a quien Dios habla para dirigir a la mujer comienza tú a darte cuenta que esa mujer es parte tuya Dios la sacó de ti es carne de tu carne hueso de tus huesos no la maltrates no la golpees no la menosprecies antes cuídala y atiéndela como si fueras tú mismo cuando el hombre y la mujer aprendan por qué y para qué fueron creados hermanos podemos ser felices en esta noche yo le voy a pedir que se ponga de pie quiero decirte en esta noche Dios no me llama para invitar a las parejas o a todo el grupo la pareja con sus hijos en esta noche Dios me enseña que haga un llamado aquel hombre o aquella mujer la cual en primer lugar no ha sabido apreciar a su compañero o a su compañera que ha prometido y no ha cumplido que un día dijo esa mujer a este hombre yo lo voy a hacer feliz y muy pronto comenzó a dejar las atenciones para ese hombre y muy pronto los problemas y las circunstancias le hicieron creer que ya no amaba a ese hombre y a sí mismo también el hombre a la mujer Dios quiere que tú en esta noche y yo nos unamos al compañero o a la compañera según sea el caso y Dios quiere que reavivemos los votos las promesas y que esta vez las cumplamos para que seamos felices Dios me enseña en estos momentos que muchas mujeres han sufrido no tanto por lo malo que ha sido el hombre sino porque ellas no cumplieron sus promesas y así esperaban que ellos les fueran fieles y les dieran todo lo que necesitaban en esta noche puede haber esas parejas aquí en este lugar hermano amigo que me escuchas que estás aquí si tú te has dado cuenta que aunque no hayas ido pronunciando aquellas palabras pero en tu corazón un día dijiste yo voy a ser feliz a esta mujer aquí puede haber hombres los cuales tienen mujeres que ya tenían familia o que ya habían fracasado y no las encontraron vírgenes y les dijeron sabes que yo voy a darte el respeto que tú te mereces yo te voy a ser feliz sin embargo muy pronto dejó que algo se pusiera en medio y le opacara su vista y comenzó a ver a través de aquellos problemas y comenzó a desconocer a aquella mujer y comenzó a maltratarla en esta noche Dios te habla si tú has tratado mal a esta mujer yo te pido que la tomes en estos momentos y la abraces y le digas ven para acá quiero pedirte perdón y quiero orar contigo y tu mujer si ha sido esa mujer que has descuidado a tu esposo y has sentido que tú no has cumplido con tus promesas esta es la ocasión para que le digas ven vamos al frente que quiero que oren por nosotros y quiero pedirte perdón porque yo no te he cumplido tus promesas y vemos por el salmista como él le pedía a Dios que cumpliera sus promesas porque Dios le había prometido y el salmista le dijo tú me hiciste esas promesas y me hiciste poner mi esperanza en ellas cuántas mujeres pondrían sus esperanzas en un hombre que al final resultó mentiroso y no cumplió con lo que le había prometido en esta noche Dios te llama a ser hombre y a cumplir para que seas feliz todos los días de tu vida muchos hombres piensan ya no es tiempo para poder comenzar de nuevo eso es como decir que Dios no tiene poder para cambiar Dios puede cambiar ese problema en el matrimonio por una bendición todo depende de ti de que reconozcas tu situación y te des cuenta que Dios ha hablado a tu vida de una manera especial ahora cuando nuestros hijos eran pequeños nosotros prometimos muchas cosas cuántas veces vimos a ese niño pequeñito y lo abrazamos y lo apretamos a nosotros y prometimos que íbamos a ser de él un hombre de bien pero muy pronto los problemas en el matrimonio comenzaron a tomar nuestro tiempo y nuestras atenciones y pronto nos olvidamos de nuestros hijos y han crecido sin dirección y han crecido sin consejo y han crecido sin apoyo no hemos cumplido con nuestros hijos en esta noche cuántos hombres maltratarán a sus esposas eso es no conocer que la mujer fue sacada del mismo hombre y por lo tanto es parte tuya mi esposa es parte mía y por ello le decía lo que dice la Biblia Adán dijo esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne y yo te digo que para mí la Biblia dice cómo puede la mujer hacerme mal si salió de mí cómo puedo esperar mal de mi esposa si ella es parte mía y yo cómo puedo maltratarla si a mí me duele porque es carne de mi carne y sangre de mi sangre hueso de mis huesos tú que estás aquí en esta noche varón cuando quieras maltratar a tu esposa no te olvides que ella es parte tuya y que ahora están ligados en uno solo cuando piensen en la separación piensen en un descargamiento y si has llegado a pensar en la separación primeramente trata de desprenderte un brazo de tu cuerpo y de ahí sabrás lo que es desprenderte de tu esposa porque estás ligado a ella eres uno con ella no puedes desligarte lo mejor es cuidarla atenderla amarla y así vendrá la bendición de Dios a todos nosotros y así vendrá la bendición de Dios y así vendrá